Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo video Hoy nos vamos a la costa ¡Vamos! Bueno, como muchos saben En los viajes a la costa Se suele parar en un lugar muy característico Que dice que tiene supuestamente Las mejores meneronas, por lo menos, de Buenos Aires Así que bueno, vinimos acá Hasta allá Así que bueno, vamos a probar A ver si es un mito O es realidad Bueno, en primera instancia ¿Pinta? ¿Pinta tiene o no? Pinta tiene ¿No comes? ¿Cómo está eso? Comé una, otra está muy barbada ¿Sí? ¿Dirías que son las mejores del país? Puede ser ¿Puede ser? ¿Tanto? Salud Oh Qué buena que está Tabejita, boludo Tengo que destacar algo En lo suave que son A ver cuando hay un poco de sabor Pero están muy suaves Están muy ricas, eh No son las mejores del país Pero Van bien Únicamente para acompañar La chica que me está Bueno, ahora sí Continuamos Lo caco Ya me pregunto ¿Por qué el otro está un gato? Ella me dice celular Porque le doy contacto La pongo La saco Ella quiere fumar Bueno, ¿cuándo me voy? Voy a cenar una Ferrari Se ve medio rara La Ferrari O sea, ¿cree? No me dio un problema O sea ¿Por qué? No sé qué modelo es O sea, no soy un muy conocedor de autos ¿Viste? ¿Sos perrero? ¿Te gustan los autos? En sí O sea, de chico Tenía, ¿cómo es esto? Varios autos, ¿viste? De ahí con otro remoto Claro Entonces, nada Me fui haciendo aficionado a esas cosas Pero, nada Muy lindo La verdad Se ve muy acogedor Nada, primera vez Ahora vamos a hacer un ping-pong de preguntas Ok Decime a un artista El calle Una canción Le doy parreo Un país Argentina Bien Una ciudad Capital Una comida Asado Un ídolo No sé Dupa El Duqui Sí ¿Qué canción del Duqui? No, o sea, el Duqui en sí lo que representa Con la música, más que nada Ok Una persona A ver El Abel Sí El Abel Eso lo escuchaba en el cumple de la tía Chola Bailando con mis tíos segundos Estaba ahí Estaba en el campo El campo Amigo ¿Me puedes explicar De dónde está lloviendo? No hay nubes, amigo No hay nubes, amigo ¿Dónde lloviendo? Esto es una simulación Esto es una simulación Esto es una simulación Esto es una simulación Esta es una prueba directa Literal Literal Una gota no hay, eh Amigo No hay nubes ¿En dónde? ¿No hay nubes? ¿Puede ser esto? Bueno, Mayo Y para terminar la Ferrari Session Les pido a todos Para terminar la Ford Session Les pido a la fiesta Les pido a todos los invitados Que se adquieran con una palabra Respondiendo a la pregunta ¿Mayo no es Mayo sin...? Qué buena pregunta Es buena, ¿viste? Es una muy buena pregunta O sea, tal vez hace unos meses Te hubiera dicho Mayo no es Mayo sin Jaco O algo de eso Pero porque era nuestro personaje en stream Ok ¿Ahora? ¿Hay beef? ¿Beef para allá con...? No, no, no No, no, no Ah, sí Gil de mierda ¿Qué? ¡Qué, tío! ¡Qué, tío! ¡Gil de mierda! ¡Devolveme lo que me debes! ¡No, joder! ¡Me tiraron la calma de acá! ¡Devolveme todo! Ok Con los chicos tenemos tipo algo Que siempre hablo Que es tipo el negociamos Entonces estamos siempre hablando lo que sea Y no puedo parar un segundo sin decir Ok, negociamos Ok, negociamos Ok, negociamos ¿O es mío? Sin pelearla Sin pelearla Y que lo usa es mío A ver Bueno, como verán Ya estamos en Villa Gesell Ha pasado unos días Desde que nos hemos visto por última vez Pero bueno Ya estamos acá Estamos yendo para Pinamar Ayer fuimos a Pueblo Límite Muy bueno Todo Kaledi Masi Muy bueno Hoy nos vamos para Pinamar Vamos a cenar ahí Vamos a salir un boliche nuevo Que se llama News Así que bueno Nada Vamos para ahí Coca Siempre hay Coca Siempre hay Coca Salud Bueno, ¿y quién cayó? ¿Qué pasa con los fives? ¿Cómo fue eso? Mirá Ahí se la nada Llegué Con unos ronelitos Que la verdad estoy contento Está bien, eh No paro la gira Hoy se viene joda Hoy buena joda Es una prendienda Llora Esto es culpa, boludo Esto es culpa Buenas Buenas Estoy haciendo un vlog ¿Todo bien? Salud a vlog Un saludito por acá Frana Boa Ferno No tomando ferno ¿Cómo es eso? Es ferné, boludo Ah, ferné? Sí Mamita, ¿cómo estamos ya, eh? Salud Salud Salud, hermano Yo ya no digo más Última noche Porque le ojo diciendo Hace diez noches Y siempre Ya está Ya nadie te cree, flaco Perdite a Bolivia Bueno, cambio de planes Al final vinimos a Pueblo Limite Bien, si somos unos personajes A la historia A Benny Holder Estamos con Mati Y una persona más Así que tenemos una mesa En el escenario Todo pegado Así que bueno Vamos a ver qué onda Música Cuánto yo te quiero Voy a demostrar que soy de amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Desamor Porque ya no lo va Que no sé su piel Mi bebé loco de la tene No me puedo sostenerme No me puedo sostenerme Pero no sé su piel A mí me bebé loco de la tene No me puedo sostenerme Porque no vas Si le dicen mujer Que no lo amas a él No lo escane más Porque no vas Si le dicen la verdad Que yo nacido y serás Por siempre Mi único amor ¡Ale! ¡Ale! Nunca te voy a olvidar Pero juro por Dios Porque me enseñaste a amar Demarando mucho de vos ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, así termina el video de hoy Espero que les haya gustado Compartir la noche conmigo La verdad que una locura Estar ahí con Hernán de la Champions League Como habrán visto Me gusta mucho Con Tommy, con Mati Con Rumba Con un montón de amigos más La verdad que lo pasamos bárbaro Y acá llegando al hotel Les agradezco por haber visto este video Les agradezco también por el cariño Me están demostrando en Eburiche La gente que me conoce La verdad que les agradezco un montón Nada, si me ven alguna vez No duden en pedirme un saludo Una foto, lo que quieran La verdad que me quedo hablando con la gente La verdad que la pasamos bárbaro Así que bueno Un saludo grande Gracias por el video Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!